Claro que sí, damas y ayeros, vamos a echarle ganas porque bueno, por supuesto, el tiempo lo tenemos contadito Vamos a echarle ganas para toda la banda que nos acompaña en este programa Nada más y menos hoy, el sonido que motiva ¡Vámonos! ¡Comenzamos de esa manera! ¡La música de esos rumbos! ¡Suéltala, Juanito Lai! ¡Vamos a comenzar a bailar! ¡Y que suene la cumbia! ¡Saga la baila, licenciado! ¡Escúchame nomás! ¡Esa noche nos acompaña la famosa Dipsy! ¡Buenas noches! ¡El famoso Montana! ¡Esa noche, mande amigos! ¡De Nueva York presente, calza hoy! ¡Vamos a imitarlos a bailar! ¡Que suene, Pedro! ¡Dice! ¡Suele la cumbia! ¡Suele! ¡Allá! ¡Qué, qué, qué! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Qué, qué, qué! ¡Qué sabor! ¡Suena! ¡Suele! ¡Dice! ¡Tengo mis canales que suene! ¡Un cuate en cada mano! ¡Somos padres hoy! ¡Todo dulce! ¡Aquí estamos! ¡187 diámetros! ¡Todo rapaldito Saino! ¡Todo dulce! ¡El chingano de coraza! ¡Con sentimiento y sabor! ¡El Saino! ¡Y a Bresel! ¡El Saino! ¡El Saino! ¡El Saino! ¡Marcal! ¡Ese! ¡Pesallas! ¡Álvaro Quirón! ¡Cuanchica de coraza! ¡Dijay Tom! ¡Túrpino de pesetas! ¡Besando! ¡187! ¡Del Grupo Mago! ¡Y canales! ¡Tragizores! ¡Bajando a la lucha! ¡Ciento seis! ¡Cuánto dos! ¡Cuánto dos! ¡Fálico y el perico! ¡Fuerto! ¡Lori! ¡Cien por ciento! ¡Y se! ¡Tragizores! ¡Y que suene la pincha en la cancha! ¡Tragizores! ¡Tragizores! ¡Siempre contigo quien suena! ¡California! ¡Cúntalo Juanito Le! ¡Suena la cabina! ¡Ese pinche y toda la banda! ¡Suena! ¡Allá! ¡Son los sacos, sacones! ¡Endemonianos! ¡Sueñolos! ¡Vanío de demostros! ¡Sueñolos! ¡Dijayton! ¡Súbele! ¡Sueñolos! ¡Sueñolos! ¡Aquí somos! ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Suena! ¡Sueñolos! ¡Somos con valigüenos! ¡Es moñano! ¡Llega no su padre, son! ¡Cuánto! ¡Sueñolos! ¡Sueñolos! ¡Aquí somos! ¡El Patito Sainos! ¡WC! ¡S! ¡E por vida! ¡Uno! ¡E por vida! Y quien danza, suena, chiquiando de cabeza Suena bonito, ese va a seguir y toda la banda, y toda la banda Suena bonito, dice, dice la mañana de por el cielo Soy la famosa Fabiola Marisol, hoy con nosotros buena noche Es el Lomo, Mario Ortiz, trajándose la rumba Buena, vamos Que, 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 que Que sabor Tusas compañías Barrio El Sandinero TeVé Que suena bonito, sale, sale, sale Cacacacacacacacacalifuña Que sabor Múchalo, esa chimita, con el hijo presente hoy Suena la cabina, y el sonido ternura, la familia mello Súbele, dale, 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 dale Todas las estrellas, todas las estrellas, el éxito hoy Ese poche y toda la barra, suena C-C-C-C-C-C-California Es amor, suena el tiri Y vamos a bailar, vamos a gozar Ese tiri, happy pete Sube, échale el fredo Es ella la tira que a mi pegue Sube el Juanito, ve El hombre más cachondo El Juanito, el que lograba todo Sube, échale el gas Hasta la ciudad de Nueva York Dice, día, 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 noche Día la bandera, hoy se va A trabajar en la noche Sonido Califón, que nos ove a bailar Tus ejados en San Juárez Y todos en Saraceli para Fer, San Mayor La chuna para Héctor Bebé Para Vito, para mi amor Susy Moreno hoy y siempre con mucho Amor, amor, amor Va para Dios, Paquini presente hoy Échale, soy CACA California El sabor Sube El sabor Y toda la banda hoy La banda motivada Échale, familia Pérez Juanito hoy Y el sonido Superboy En la capital del mundo Juanito Lai La chamba manía California 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 California.